que me haga madre que venía en este programa como una herramienta pero sirve para el traslacamiento es para arreglarlo en ese segundo sobre la velocidad del servicio y se va a ver igual de fluido con el debojo en una consola viste que este va a 30 pp pero este es super fluido por fin por fin